superbuena animal amigos miren eso hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca con el arielín y esto pues vamos a hacer una pesquita hoy de rojo chipe robando lo que salga con carnada viva ya sea mojarra tenemos también churritas y uno que otro cangrejito de fango para los chipe y bueno al final del video si cogemos algo bueno se lo vamos a estar friendo también para ustedes si podemos porque hay una ventolera bien grande vamos a ver lo que se nosotra primera caña mira ahí 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 está tranquilo 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 apriétalo un poquito esto apriétalo un poquito ya está pegado señor se fue un robalo ese es rojo vamos a comer rojo vamos a comer rojo ya es un rojo vamos a comer rojo vamos a comer rojito tranquilo que camina para acá está ahí mismo ya un rojo un rojito un rojito miren ahí está el agua borotada vamos a ver como lo sacamos vamos a ver como lo sacamos amigos vamos a ver como sacamos ahí está ahí está ya brinco ya brinco el primer rojito señores sí está en medida está en medida está en medida está en medida la cola tiene 22 22 recuerden que es entre 18 y 27 rojito de 22 pulgadas señores para la casa bueno para comer miren que está mira el mío también yo también tengo algo aquí una trucha voy para allá una trucha yo amigos y esto aquí con algo también tremendo rojo no una manta una manta no no esto pasa la manta Ariel esto también la vamos a comer también la vamos a comer pues así va la pesca amigos ya se va completando ahí para la fritanga ahí está bueno ahí está y bueno esa es la bala de este plazo con la caña coge que esto es un robalo un robalo coge que esto es un robalo mira la mía se cruzó se cruzó la mía no se cruzó a un tiburón un tiburón un tiburón un tiburón un tiburcito un tiburcito un tiburcito está bien igual si vio vio va a freírlo esto es que se come una piedra esa con mojo tiburón un tiburón un tiburoncito pero esa está en medida señores se lo pueden llevar no no él crece 98 centímetros de su muestra no ten cuidado con la boquita que vamos a ver a esto aquí con su talento a ver esto que tienes ahí esa es la truchita amigos y por allá tenemos el rojo también el rojo que sacó a ver amigos y ¡Suscríbete! también para la fritanga, y hay un ronquito por aquí también hay varias cositas este sí me encanta aquellos son para la casa amigos un tiburoncito y unos ladyfish esto se los va a llevar recuerden que los ladyfish se le saca la pulpa y buenísimo y esto es para freír estamos preparando ahí va este a mí sí me encanta amigos, este a mí sí me encanta este a mí sí me encanta ahí está el ruedazo de rojo acá está el ruedazo de rojo ahí está el ruedazo de colo de oro ahí está el ruedazo de rojo de rojo y se lo llevó como gente Gracias por ver el video Bueno amigos, nos tuvimos que cambiar para aquí debajo del puente Porque está llovitando un poquito Con la fritanga Por allá sigue Ariel y Edto todavía pescando Probando Y yo aquí Ya vamos a empezar a freír Para su información Lo único que yo le pongo a mis pescados crudos Es sal Sal Ya después que están fritos Limoncito por arriba Ya casi van a salir Miren que delicia es amigos Ya están saliendo Ya sacamos la primera Ahí vamos Ahí vamos Sigamos con lo rojo ahora Ruedas de rojo Miren que clase tira Puro rojo amigos Miren eso Miren que clase tira Así va quedando Miren Estamos friando Estamos friando también Ahí está Y por aquí todavía tenemos el chiburón Y algunos ronquitos Miren que el chiburón Miren que el chiburón Estamos siendo matados No, es receso Es muy friando Miren Los tomales No nos vamos a comentar Los ahí mismo Ahí está Amigos Miren 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 vamos a abrir ay papá eso resulta la guitarra no? es una fuente a ver el agua esta se mete hacia abajo que se cuiden de los pedidos jajajaj que les cuiden allá 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 este 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 lo que yo lo tengo adaptado para allá es que no tiene la base para ponerla en el miren eso amigos vamos con los filetes de tiburón ya tienen sal bueno todavía con los pescados no hemos terminado miren esto después cuando lo vamos a poner allí miren esto tamales cubanos pescado frito por allá seguimos friendo aquí aquí y tostones también ok de pana robalito vamos los filetes de tiburón ahí van así así va tostones de pan amigos tostones de tiburón ahí van ahí y 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